Gracias, Alan. Muy buenas noches y efectivamente tenemos ya los resultados del operativo Tranquilidad efectuado esta mañana en la Calzada San Juan y en la Calzada Roosevelt, en la zona 7 del municipio de Misco. Hasta este momento se ha reportado por parte de la Subdirección General de Operaciones, que es la unidad que dirige este operativo multidisciplinario de prevención de la violencia y el delito, el total de 10.812 personas que fueron identificadas a bordo de 261 autobuses que fueron detenidas la marca y supervisadas por estos operativos en los dos puestos de control, además de ocho armas de fuego que eran portadas por personas que viajaban a bordo de estos autobuses, pero tenían la licencia vigente y todos los documentos en orden, 24 remisiones que fueron extendidas a pilotos de autobuses que estaban quebrantando en algún momento el reglamento de tránsito, 826 solvencias que se tramitaron a personas que fueron escogidas al azar para poder ser identificados con el dispositivo MI3 de lectura de huellas de alquilares, 10 licencias que fueron consignadas por estar vencidas en donde la gente confiaba que el piloto contara con la documentación correspondiente para ejercer su profesión, sin embargo, estaban vencidas por más de dos años, por lo cual tuvieron que ser consignadas estas licencias y dos personas que han sido detenidas el operativo en la mañana ejecutó hasta las 9 de la mañana y en la noche inició a las 5 de la tarde para las 9 y media de la noche que tiene contemplado finalizar este operativo en los mismos puntos Excelente, ahí está el resultado entonces que arrojan las acciones que ejecuta la Policía Nacional Civil con el objetivo de garantizar la seguridad pública, agradecemos al oficial Pablo Castillo director de la Oficina de Comunicación Social de la Policía Nacional Civil